El tiempo de bala, de eso que al bailar te controla tu cabera Y ese fuego te quema por dentro y lento, como bien te cierra Andado arriba, sin duda asoma La media vuelta, y se acude el culo No te quede ahora, no sabes que está La media vuelta, y se acude el culo No te quede ahora, no sabes que está La media vuelta, y se acude el culo No te quede ahora, no sabes que está